HCH Policial Buenos días, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturó en el municipio de Ajuterique al ciudadano de nombre Naim Padilla Moreno de 30 años por tener orden de captura por desobediencia y antecedentes delictivos por facilitación de medios para el transporte para el tráfico de drogas. Esta detención se ejecutó en la aldea El Misterio del municipio en mención. La Policía Preventiva reporta una baja en muertes violentas en la zona central y en cuanto a detenciones nos brinda más detalles el subcomisario Sauceda. Tenemos varias personas detenidas por diferentes faltas, hay 12 personas detenidas y hay una persona que está siendo remitida en este momento por suponerlo responsable el delito de tráfico de drogas. Hasta este momento es lo que tenemos y sin hechos lamentables como usted ya lo mencionó, ha estado tranquila la ciudad. El Benemérito Cuerpo de Bomberos da a conocer las últimas emergencias atendidas este fin de semana. Un menor de un accidente de tránsito, de nombre de Jameson Mandiel Ramos, el cual resultó con una posible fractura en una de las extremidades inferiores. De ahí hemos realizado diferentes traslados, un lactante con calentura, un posible aborto que se han dado en el fin de semana, pero gracias a Dios ningún acto violento, ni nada de relevancia, incendios o cosas así, en el fin de semana que hemos estado por acá. A la sala de emergencia del Hospital Santa Teresa fueron trasladados en una ambulancia de la Cruz Roja los señores Trinidad Adolfo Velázquez, de 61 años, y Ana Delia, de 58 años, luego de accidentarse en la carretera CA5. Abarrotado lució el cementerio general de Comayagua este fin de semana. Lo invitamos a que nos sintonice a través de la frecuencia de radio 94.7 FM de HCH. En edición y en cámara de David Matute, retornamos con ustedes a los estudios. Buenos días. HCH Policial.